¡No me lo abandones! ¡No tengo elección! Por eso mismo fui adoptada Me aplicaron esa ¿Que no lo entiendes? ¿Debo hacer esto? ¿Nos vas a abandonar en el parque de diversiones o qué? Perdóname, niñita ¡Hola! Bueno, chavales, bienvenidos al último episodio de la temporada ¡Wow! Me parece que como no hace dos semanas ya estaba subiendo el primer episodio de esta serie Y hoy ya la estoy terminando Aunque creo que realmente fue así Bueno, chicos, como dije en el episodio pasado, por favor, recuerden que en este video Yo creo que todos, probablemente todos, me van a odiar Pero créanme que es por una buena razón Una razón bien infundada Y bueno, realmente no hay nada más que decir, chicos Solamente una cosa, que es, por favor, chicos, quédense hasta el final Porque hay un anuncio muy importante sobre la siguiente temporada Así que yo no digo no mucho más, chavales No nos leamos mucho más Este es el último episodio Disfrútenlo con muchas, pero muchas ganas Y bueno, empezamos ¡Corre, Cinta! Cuida a tus hermanitas Y yo me voy a por unos cigarrillos, ¿vale? No, 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 no No se preocupen, voy a volver Voy a volver, voy a volver Prometo que voy a volver Prometo que voy a... No hay un mentira No tengo elección Podemos arreglarlo de otra manera A ver, el puesto de vender cigarrillos está por allá Así que, ¿dónde está su hermana? A ver, acá está, acá está Anda, hazles el carrusel y que te sigan por allá Que den una vuelta Yo voy a estar acá cuando vuelvan, ¿vale? No le creas, compadre Así le dijeron a mi hermana Y ahora estoy lleno de sobrinos No le creo ¿Nos vas a abandonar en el parque de diversiones, o qué? Ah, les sigo Les voy a llevar al parque de diversiones, chavales Ustedes síganme, miren No hay problema No hay problema, chavales Ustedes pueden ir completamente normal Vamos a llegar al parque de diversiones, chavales Y aquí, sin darse cuenta Vamos a hacer la operación Que me la aplicó mi padre Bueno, ya Bueno, entonces, los pequeñines Ya sé, cuál es tu plan ¡Nos descubrieron! Te estoy viendo No, 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 no te preocupes No va a pasar lo que crees que va a pasar Seguro que no nos vas a ver Vale, ya se perdieron tres Mejor, digo Bueno ¿Qué? Bueno, a ver, a cuá... Bueno, ya están cinco, bueno Bueno, al menos perdimos dos, al menos Eso ya lo bueno A cualquiera que quieran subir Súbanse, chavales Yo los voy a estar viendo desde aquí Él va a pagar la entrada Él va a pagar la entrada Sí, yo pago, chavales Niñas, yo pago Así que súbanse sin problema No va a pasar nada acá ¿Se puede subir con nosotros? ¡Carajo! Ok, ok, voy a subir Voy a subir con ustedes, ¿vale? Voy a subir con ustedes En el del costado acá A ver que... Ah, bueno, aquí no está Bueno, aquí me voy a subir Súbanse, súbanse Lamento, chaval Pero ya estás muy grandote Para subirte a estos juegos En cualquier momento Esto va a iniciar Así que no se preocupen Quédense, quédense ahí Voy a buscar el interruptor De esta cosa Quédense ahí Quédense ahí ¡Vámonos, perras! Miren cómo, cómo corremos Lo estoy haciendo genial Puedo hacerlo Ya sé dónde los voy a perder Lo hice Bueno, en teoría lo hice No lo hice, no lo hice No pude Fallamos, fallamos Mi papá hace mejor esto, la verdad Ay, mierda Ya estuvo ya Ayer, no seas malo Bueno ¿Cómo entraste? ¿Cómo entraste? No te voy a... Mucha gente ya Qué malo No, solamente... Qué perro El perro está llorando De verdad Ay, yo ríe No me soy la peor persona Del mundo, chavales Eres un monstruo, Rick Eres como Hitler Pero al menos Hitler Se preocupaba por Alemania Bueno Esto fue realmente un plan Para traerlas acá Así que Pueden dormir por ahí Ahí está el baño No hay problema Yo estaré aquí Durmiendo en el sofá Aprovechen la cama No Y ahora, ¿por qué no? ¿Por qué bañaste mi corazoncito? Ay, mierda ¿Por qué? ¿Por qué? Pero eso se puede reparar No hay problema Ya, lo voy a reparar No es cierto Comprarle un iPhone Siempre funciona Eso es verdad Eso es verdad Bueno, no se preocupen Yo voy a estar aquí No tienen por qué preocuparse Estaré aquí No me voy a mover, ¿vale? No me voy a mover Ustedes tranquilas Una cama es una cama, bro Está con cosas blancas Parece semen Sí, está bien Se llama algodón Bien dicho Nos cuentas un cuento Hay un cuento Bueno Les voy a contar un cuento Vale, vale, vale Había una vez Un percebe feo Era tan feo Que todos se murieron Fin A la verga El mejor cuento de la historia Y ahora se faltan Los otros mil cuentos más Algo que quieran preguntarme Que no sea de la manutención Ok ¿Cómo era mi mami? Tú eres muy mayor, chaval Anda a trabajar Pero tengo 10 Uy, sí Ya está muy creíble Ok, 10 años, chaval Estás más desarrollada que todas No recuerdo haber criado una hija Para que se vestiera así Yo no recuerdo De un padre que me abandonó Oh Te la metieron Ahora sí te la metieron Te la metieron Bueno, tú que necesitas Manutención no tengo por ahora Espera el siguiente mes Las donaciones, las donaciones Las donaciones, Luis Y ustedes dos ¿Qué desean? Tú a ver, ¿qué deseas? Ah Quiero Una mansión Un coche de lujo Un iPhone Joder Y también Quiero Que me pagues toda la carrera de artista En ese momento Cell sintió el verdadero terror ¿No quieres de paso que me quite la vida? Digo nomás, ¿eh? No Vale, yo confío en mi otra hija A ver, que me va a pedir algo 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 más Algo más aceptable A ver, ¿qué me pides tú? Solo quiero tu cariño Y un pastelito Ahí está, chavales Esa es mi hija Esa sí es mi hija Ahora Ay, esta es la preferida No, no hay preferidas acá No hay preferidas Todas las abandoné por igual Así que no hay preferidas Mierda, Dios mío Ya, pa' ver Cómo me cambiaban Mierda, Dios mío Hace sentir muy, pero muy mal En el momento que seré mejor padre ¿Qué? ¿Puedes iniciar pagando la prensa? Pero no quiero No, ya puedes ser la favorita Si eso me hace feliz Ok No, yo no quiero Yo no quiero, dice Tú seas la favorita Tú seas la favorita Me le hagas Yo no me meto en esa conversación, la verdad Yo soy la favorita Te vaso Habló la moda Habló la moda Milagro No puedo, no puedo No puedo Tú puedes Aguanta Tú puedes, tú puedes Aguanta Aguanta ¿Quién es la madre? Yo también quisiera saberlo, eh Vale, chicas Voy al baño, ¿vale? Pero ese baño no Porque está ocupado Ese está ocupado al parecer No, no, no No, no, no No, no, no No, no Me quieren cerrar Salieron todos Salieron todos Deberían estar preguntándose ¿Dónde graba esto? Oh, no Esto es otro Ay, lo logré ¿Cómo, carajo? ¿Tú cómo, carajo, entraste? ¿Cómo, cómo entraste? ¿Por qué? Me parece muy raro Estaba cerrado No, ya Bueno Vamos a echarnos Y vamos a tomar una siesta Ya que este día Fue abrumador, chavales Pero tendrás que salir igual Es cierto Vamos a tener que salir En algún momento Hilden ha hecho la abandonación Efectivamente, chavales Pero ya vuelvo Unidas Yo no me iba a ir A otro servidor Es una denuncia infundada No me iba a ir a ningún No me iba a ir a ningún ¿Qué hice para que te quedaste? ¡Eres un maldito! La vida es cruel Está bien Los voy a convencer Vengan ¿Quieren helado? Helado Comida Comida Tacos ¿Quieren tacos? Quiero tacos Todo con comidas a regla, chavales Chavales Aléjate que tengo que alimentar a mis hijas Dame eso, puta Bueno, por el momento Una hamburguesa ¿Cuál de todas? A ver, una Alguna tiene que comer A ver, tú primero Ahí está Bien hecho A ver, ¿quién es la segunda? Dime ¿Me llevas a ver Frozen 2 en 4B? Frozen 2, ok Por favor, una entrada para 6 Bueno, son 7 Contando a la adoptada recientemente Para Frozen 2 Por favor Ahí sale la de cine Pero, yo no comí Ah, vale, vale Vamos a darle su comida No me quería Come, come Ya comí Ya comiste Come tú también Verga Ya comiste ¿Todos ya comieron? Ay, bueno Hasta acá nomás es suficiente Menos mal Tengo una Loli de 18 años Menos mal ¿Y tú cuántos? Voltea todavía Bueno, yo tengo 13 Pero es tu hija Es tu hija Es tu hija No hay problema Ok, ok No hay problema Soy la del medio La del medio, sí Efectivamente Y yo soy la favorita ¿Qué? No lo pierdo Ay, mira cómo se pelean Tienen que pelearse por el favoritismo Yo te canto A ver, cántame Cántame Frozen El viento cubre la montaña Hoy hay huellas que seguir Y la severa del reino Y la reina vive en mí El viento roja y hay tormenta en mi interior Una tempestad que de mí salió No cae en ti No cae en ti No dejes ver Buena chica Tú siempre debes ser No vas a abrir No vas a abrir tu corazón Pues ya, ya, ya Ya es mucho Creo que ya Bueno, ahora ya lo saben, chavales No se puede hacer nada No se puede hacer nada contra ella Efectivamente No, 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 chicos Ahora sí que me Ahora sí Yo me despido, eh Coño Que tengo que irme, coche Que tengo que irme De verdad, vale Nos vemos en Facebook Vale, entonces Yo me despido, chicos Nos vemos Un besito para mí, pequeños A ver, dime Para que todo sea bonito Antes de irte Dime, te quiero Tiene otra vez Pequeña Latina Yo te quiero Ya está Y a ti también, Annie Y los demás Otros tres Se pueden ir a chingar Porque son hombres Menos tú Tú sí me caes bien Bueno, chicos Yo me despido Ahora sí Tenga buena noche Duerman bien Hasta la próxima Bye, bye, chicas Bye, bye Bye, bye Me cago, eh Ay, Dios mío Me duele la cabeza De tanto pensar, ya Ay, Dios mío Bueno Chicos Se ha acabado la temporada Wow Ha sido muy, pero muy emotiva Esta serie para mí Creo que también para ustedes Y no se preocupen, chicos La segunda temporada Está completamente confirmada Así que no se preocupen El anuncio que quiero hacer Sobre la segunda temporada Es esta, chicos La segunda temporada Que tanto están esperando No sale hasta dentro De dos semanas ¿Qué? Cuando tú te preguntarás ¿Por qué? Pues bueno, chicos Como tu anime favorito Siempre se toma un descanso Después de haber terminado Su misión Pues En este igual No, no No, no, chavales No crean que lo hago por gusto Porque yo quiero Es porque básicamente En este tiempo, chicos Voy a tomarme el tiempo De subir Ahora sí Ahora sí Definitivamente Quiero resubir Momentos divertidos De los directos En general Esta vez sí Por favor Tienen que salir Momentos divertidos Por ejemplo De Outlast 2 Momentos divertidos De Resident Evil 2 De Day by Daily Por ejemplo Y bueno, chicos En estas dos semanitas De descanso de la serie Pues vamos a estar Subiendo estos otros vídeos Y les sugiero que se preparen Porque la segunda temporada Está Creo que con eso Ya se los dije todo, chavales Bueno, chicos Eso sería todo Muchas gracias Por haber apoyado esta serie Por haberle dado Un increíble Pero increíble cariño No esperaba que muchos Pero mucha gente Le fuera a gustar esto Pero Ya ven cómo es Y bueno, chicos No tengo mucho más que decir Quedan dos semanas Para que empiece la temporada De El Opresor de BR Bueno, chicos Yo me despido Eso sería todo Nos vemos en los próximos días Con un vídeo De momentos divertidos De De algo Eso sería todo Yo me despido Bye, bye